¡Luchas gracias! Así que, señores de su reina, cállense, cállense. Les voy a abrir la oportunidad a los miembros de allá, y por qué no, a usted, señora Leidy, por el Campeonato Femenil de Alianz Universal de Lucha Libre. ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! ¡Luchas gracias! Y me debo volver a estar en mi casa, la casa que me ha visto crecer, nacer y continuar aquí. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias, compañero. Gracias. No necesito flores de nadie. Las flores, dile, amado al Estado, me las compro yo. Pero ¿cómo es que? Reconozco lo que has hecho. ¿Y qué te parece? Si te sientes muy, pero muy. A ver, creo que lo entendió. ¿Te sientes muy? ¿Qué te parece si no esperamos y lo hacemos? Ahorita. Mejores peores he visto caer. Y cuando lunes, reina de la López Mateos, la gente sabe mis alcances. Y tú, todavía no me alcanza, pero reconozco la trayectoria. Reconozco lo que has hecho. No ocupo esperar más tiempo. Cuando gustes, estoy para servirte. ¡Ahorita! ¡Y rico! Arriba, no vas a escuchar. ¡Ahí va la dame de la familia. ¡Ahorita! ¡Ahorita! Un plantito! ¡Ahorita! ¿Sabe qué? Como yo soy el reino, no es un riro, es cuando yo quiera. ¡ matched! ¡Ahorita! Gracias por ver el video.